¿Has escuchado hablar acerca de los puntos de Lagrange? Estos fascinantes puntos en el espacio, propuestos por el matemático Joseph Louis Lagrange en el siglo XVIII, son puntos específicos en el sistema solar, donde las fuerzas gravitacionales de dos cuerpos celestes se equilibran de manera única. En el video de hoy explicaremos a fondo el punto de Lagrange L2 y descubriremos su importancia en la mecánica celeste y en misiones espaciales. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Cercana a la órbita terrestre hay 5 puntos donde se alcanza un equilibrio perfecto, donde el tirón gravitatorio del Sol y la Tierra se compensan perfectamente. Cualquier objeto que ocupe dichos puntos de una órbita de idéntica duración a la del planeta Tierra en contra de las leyes de la mecánica. Estos puntos son conocidos como puntos de Lagrange y fueron descubiertos en el siglo XVIII por Leonard Euler. Así como escuchaste, los puntos de Lagrange no fueron descubiertos por Lagrange. Lo que ocurrió concretamente en torno al año 1750, Euler encontró los tres primeros 5 de estos puntos como soluciones a un caso muy particular del problema de los tres cuerpos. Unos 20 años más tarde, Lagrange encontró los dos restantes. Estos puntos son un claro ejemplo de cómo una simple curiosidad matemática puede convertirse en una realidad física útil e interesante. El problema de los tres cuerpos que mantenía ocupados a Euler y Lagrange cuando descubrieron estos famosos puntos pretende describir las órbitas de tres cuerpos que se orbitan mutuamente. Aunque parezca algo sencillo, la realidad es que aún a día de hoy no conocemos una solución general para este problema. Es decir, no tenemos una ecuación que describa la órbita de esos tres cuerpos para cualquier configuración inicial posible. Solo si establecemos ciertas restricciones podemos llegar a alguna solución. Si hacemos las tres masas idénticas y damos las velocidades valores concretos, por ejemplo, pues bien, la restricción establecida por Euler y Lagrange para esta solución particular fue que dos de los objetos debían ser mucho más masivos que el tercero de ellos. Este no es el caso si consideramos que el sistema Sol-Tierra-Luna, pero sí lo es si estudiamos un sistema Sol-Tierra al que le añadimos un pequeño asteroide o incluso una de nuestras sondas o cohetes. Tanto la Tierra como el Sol se influencian mutuamente a través de sus fuerzas gravitacionales. Esto hace que, si bien el Sol causa marea sobre la Tierra, esta a su vez causa perturbaciones en el movimiento del Sol. De hecho, ambos cuerpos se mueven alrededor del punto llamado centro de masas o varicentro, que está ubicado cerca del centro del Sol debido a la diferente masa de ambos cuerpos y la muchísima mayor influencia del Sol debido a su masa. Por otra parte, debido a que la masa de un satélite artificial es insignificante respecto de los cuerpos mencionados, su masa no tiene influencia significativa sobre el varicentro de los tres. En este video nos enfocamos en particular en el punto de Lagrange L2. Este punto está situado en la línea que une directamente al Sol y la Tierra, en dirección contraria al Sol, precisamente a 1.500.000 kilómetros de la Tierra. En esta región, la órbita de cualquier objeto debería tener un periodo mayor que el correspondiente a la Tierra. Marte, por ejemplo, tarda 687 días en completar una órbita. Sin embargo, al situarse en el objeto en la línea Tierra-Sol, la gravedad terrestre se suma a la solar, haciendo que el objeto sienta como si orbitara a una estrella más masiva y reduciendo el periodo necesario para completar una órbita. El punto L2 será aquel para que este periodo acortado coincida exactamente con el de la Tierra. El punto L2 del sistema Sol-Tierra es un buen punto para los observatorios espaciales, porque un objeto alrededor de L2 mantendrá la misma orientación con respecto al Sol y la Tierra. Y la calibración y blindaje son más sencillos también. En este punto, la humanidad ha situado el satélite WMAP, el observatorio Planck, el satélite astronómico Gaia y el telescopio espacial James Webb. Los primeros tres puntos de Lagrange son inestables. El punto L2, en particular, es ligeramente inestable gravitacionalmente, lo que es una ventaja para un satélite artificial, ya que está protegido contra el polvo. Sin embargo, los satélites artificiales deben corregir sus trayectorias regularmente con el fin de mantener esta posición privilegiada del espacio. Cuando las ondas allí ubicadas agoten su combustible, la propia mecánica celeste se encargará de barrerlas allí y dejar el sitio libre para otras por venir. En el sistema Sol-Júpiter hay varios miles de asteroides llamados asteroides troyanos, que están en las órbitas alrededor del Sol, en los puntos L4 o L5 del sistema Sol-Júpiter. También pueden encontrarse otros cuerpos en el mismo punto de los sistemas Sol-Saturno, Sol-Marte y Sol-Neptuno. En contraste con la estabilidad de los primeros tres puntos, los otros dos puntos tienen un equilibrio estable. Cuando un cuerpo en estos puntos es perturbado y se mueve fuera del punto, actúa en efecto Cariolis, que lo devuelve al punto. Es por esta razón que es más probable encontrar cuerpos celestes en estos dos puntos. Desde la década de 1970 se ha promovido la idea de colonizar los puntos L4 y L5 del sistema Tierra-Luna. Desde los otros puntos de la grancha en el sistema Tierra-Luna, el L1 y L2 serían potencialmente importantes para una estación estacionaria situada entre la Tierra y la Luna, por ejemplo, para coordinar misiones en la cara visible de la Luna. Una nave lanzada desde el L1 llegaría a la Luna en pocas horas en caso de emergencia. También se podría hacer una estación de reparación y abastecimiento entre naves desplazándose por el sistema solar. El punto L2 en la cara oculta de la Luna sería interesante para radiotelescopios, evitando interferencias en la Tierra. Ni el L1 ni el L2 son estables después de los 23 días, por eso, se necesitarían sistemas de recolocación. Estos puntos podrían ser usados para el turismo espacial. Por ejemplo, los puntos L1 y L2 podrían servir para abastecimiento de viajes a la Luna o entre el sistema solar. Se podrían crear colonias con fines científicos para estudiar el viento solar o la luz del Sol. Los puntos de Lagrange cercanos al Sol podrían almacenar la energía solar y transportarla a la Tierra. Los puntos de Lagrange no solo representan una fascinante intersección entre la matemática pura y la física aplicada, sino que también ofrecen perspectivas emocionantes sobre las posibilidades futuras de la exploración espacial y la expansión de la presencia en el cosmos. Estos puntos de equilibrio descubiertos por mentes brillantes hace siglos continúan inspirando la búsqueda del conocimiento y la comprensión de los misterios del universo hasta el día de hoy. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima y hasta luego.